Llegué a esta ciudad y vi que salió un aviso que decía se va a abrir universidad para los adultos mayores. Entonces me fui enseguida a Colón 80 a preguntar de qué se trataba. Y me dijeron que iba a ser para la gente que quería seguir haciendo algún curso, lo que fuera. Y yo soy egresada de contador público, pero no de esta ciudad. No tengo el título, o sea, soy egresada, no lo revalidé. Entonces yo no, entonces anótenme. Por eso digo que soy la primera que me anoté en estos cursos. Y después hubieron dos señores más, pero ya están muertos. Espero no ser la tercera. Al principio eran cuatro cursos nada más. Ahora son 43. Ahora voy a hacer inglés. Inglés básico y he hecho como... Llevo como 15 años haciendo inglés. Pero inglés para viajeros, inglés para distintas cosas. Pero me gusta hacerlo porque para estar más... Que se llevan para ver a otra gente, porque no es la misma. Ahora esto virtual no sé ni quiénes van a servir. A mí lo que me interesa es estar leyendo y temas de actualidad. Me interesa estar actualizada. Es muy lindo porque te sentís no tan anciano, te sentís renovado. Ahora esta pandemia nos ha tirado mucho a los adultos mayores. Para los jóvenes más que nada es estudiar. Si yo no hubiera estudiado en mi época juvenil, irse a otro país sin estudio, va en cero. Por eso, teniendo estudios, sabés que algún trabajo vas a encontrar mejor. No hay como tener estudios. Con el día de estudiante, soy estudiante. Y voy a ser yo creo que hasta los 80 años. No me falta mucho, pero igual. Te digo que como estudiante estuve mientras hice una diplomatura por la universidad de 4 años, el 2011. Y ahí iba a comer al comedor universitario para tener relación con la juventud. Entonces no sabés, para mí fue también algo nuevo. Pues yo quería que no me trataran como una persona grande, así. Pero yo llegaba y me ponía la cola igual que todo. Y no, entonces, ay, no querés que te compremos la... Viste que había que comprar el almuerzo. Pero todos re atentos, o sea, ahí. Y con ellos hablo mejor, hablo mejor con la juventud que con la gente de mi edad. Porque los de mi edad, ¿qué hablan? Que las enfermedades, que los nietos. Que la casa, lo que hacen en la casa. Todas esas cosas que yo no hago. Ocupo mi tiempo. Para tener la mente siempre ocupada. Siempre en algo que no sea. Estar pensando nada más que a tal hora tengo que ver la tele. Bueno, el sábado a las 20 sí lo veo. Espero no llegar a 90. Porque llegar a 90 y tan pesada. Porque toda la gente, viste, que te dice, oh, esto es viejo, tan pesada. Igual me dirán la vieja pesada. La juventud es así. Pero no solo la juventud. Porque no, me siento bien. Como estoy. Para mi edad, con lo que hago, que no es nada más que leer, estudiar. Y escuchar música. Para mi edad, con lo que hago. Para mi edad, con lo que hago, que no es nada más que leer. Porque no, me siento bien. Como estoy. Porque no, me siento bien. Para mi edad, con lo que hago.